26 de marzo de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos ¿Qué tal amigos? Buen día Solo los demagogos, sinvergüenzas Los imbéciles y los ignorantes Pueden decir, en este momento y en este país Yo creo en la justicia La actual situación del sistema judicial uruguayo Es verdaderamente deplorable Y se caracteriza por una selectividad perversa Y fundamentalmente cobarde Si tuviéramos que escoger un caso emblemático Un ejemplo Donde se sintetizan Estas características que acabo de reseñar Es precisamente En el caso judicial Más importante de los últimos tiempos Que es el caso ANCAP El caso ANCAP Trata Trata Del saqueo De la empresa pública Uruguaya más importante En la historia del país Un saqueo Que tiene sus antecedentes En una legislación perversa Que es responsabilidad Del Frente Amplio Del Partido Colorado Del Partido Nacional Y del Partido Independiente Una causa Que encuentra También Sus explicaciones profundas En una ingeniería jurídica Que plasmó Una maquinaria de impunidad En el país Un golpe de estado técnico Como tantas veces lo hemos dicho Fruto De los votos Del Frente Amplio El Partido Colorado El Partido Nacional Y el Partido Independiente Por ello amigos Cuando nosotros Asistíamos al espectáculo De aquellos políticos Engabardinados En té con leche Color de compostura Le llamo yo Que iban a denunciar La situación de ANCAP Allí comenzaba Una verdadera teatralización Un espectáculo circense Y ese espectáculo circense Se cierra Con la última actuación Que es Por el momento La vista Del fiscal De crimen Organizado El doctor Luis Pacheco Que luego Por la conmoción Que la vista Que el dictamen Genera A nivel popular Se vio obligado A salir En diferentes medios De comunicación Después de la conferencia De prensa A dar explicaciones Y a tener que soportar El interrogatorio De distintos periodistas Lo interrogó Ignacio Álvarez Y lo interrogó También en Sendas Entrevistas El periodista Emiliano Cotero Nosotros vamos A analizar Esas explicaciones Que dio El fiscal Precisamente Para Fortalecer Sustentar Lo que venimos diciendo Desde hace tanto tiempo Con respecto al sistema Judicial uruguayo A partir de las modificaciones Que se introdujo Con La creación Del servicio Descentralizado Fiscalía General De la Nación Fundamentalmente Las potestades Que se le dio Al fiscal General Que Indudablemente Del punto de vista Sustancial Constituyeron La confiscación Del poder Que tenía El sistema Judicial El poder Judicial En el ámbito Penal Para Conferírselo A un servicio Descentralizado Que depende Y esto es muy Importante Que lo comprendan Que depende Directamente Del presidente De la república Por imperio De la constitución De la república Artículos 197 Y 198 Por lo tanto No es disparatado Decir que Por imperio De la constitución Vázquez Perfectamente Bien pudo incidir En el dictamen Del fiscal Luis Pacheco Y esto que quede Bien claro No se lo van a Escuchar decir A ningún Abogado Ni académico Sistémico Por cierto Pero esa es la realidad Constitucional Del país Yo voy a empezar Por el final De la entrevista De Emiliano Cotelo Al Fiscal Luis Pacheco Porque es la parte Más importante La parte sustancial Miran amigos En lo que estaba Denunciado Entre Por una parte Los políticos Y por otra Las denuncias Que con mucho Tiempo De antelación Había efectuado El doctor Salle Hay diferencias Muy importantes Mientras que Las denuncias De los políticos Refieren a aspectos Menores Desde el punto De vista Cuantitativo La denuncia Del doctor Salle Se refería Nada más Y nada menos Que al sobrecosto De la planta De la luz Estamos hablando De que la planta De la luz A nivel internacional Podía costar Entre 38 40 50 millones De dólares Y la terminamos Pagando 170 millones De dólares Es decir Estamos hablando De una actividad Con apariencia Criminal Que perjudicó Al pueblo uruguayo Que el pueblo uruguayo La termina pagando ¿Verdad? 120 millones De dólares Y vamos a la entrevista Le pregunta Emiliano Cotelo Alur termina perdiendo Del orden De 11 millones A propósito Usted mencionó Al pasar Que hace poco Había llegado A la conclusión De que En la construcción De esa planta No existieron Sobrecostos Lo cual Fue todo un debate Pero también Se supo Que para terminar De concluir Usted Necesitaba Un estudio Que se solicitó A la Universidad De la República Udelar Y que este cotizó De manera muy cara Luis Pacheco Dice 360 mil dólares Emiliano Cotelo Dice Y la Fiscalía Decidió no pagar Entonces Sin haber Contado Con ese estudio ¿Cómo se pudo Llegar A la conclusión De que No había habido Sobrecostos Sobrefacturación En esa obra? Y aquí viene La explicación Del fiscal Pacheco En ese expediente La Fiscalía Solicitó una pericia Para determinar Si realmente había Algún sobrecosto La Udelar Cotizó esa pericia En 360 mil dólares Y si bien Hay una ley Que obliga A todos los organismos Públicos A colaborar Con los juzgados Y fiscales Especializados En crimen organizado En todos los asuntos Esa pericia Iba a tener Iba a tener Un costo Que la Fiscalía Entendió Que no era Conveniente Asumir Vamos a hacer Un alto En esta parte Sigue Hablando De este tema Amigos Primer punto La pericia Costaba Costaba 360 mil dólares Eran 360 mil dólares Que debía invertir La justicia Para llegar A determinar Si Entre directores De Alur Y la empresa Que construyó La planta Había habido Conducta criminal De forma tal De procesar A los funcionarios De Alur Y procesar A los funcionarios De la empresa privada Que cometieron Ese ilícito Y ustedes saben Perfectamente bien Que si Se determina Que entre la empresa Privada Y Alur Hubo Efectivamente Una acción Criminal El pueblo uruguayo El estado uruguayo Estaba en condiciones De repetir Civilmente De pedir Civilmente La indemnización Correspondiente Por los perjuicios Sufridos Por la actividad Criminal Es decir Que se En el peor De los casos Se invertían 360 mil dólares ¿Verdad? Para poder llegar A una acción Indemnizatoria Resarcitoria De 120 millones De dólares Pero No es así Tampoco No había necesidad De invertir Y lo acaba Lo decía El fiscal Pacheco En la entrevista En realidad Hay una ley Que obliga A que sea gratis La pericia Había muy pocos Costos Para Por parte del estado Para llegar A esa pericia Y esa pericia Era una pericia Conclusiva Esa pericia Era una pericia Determinante Por lo tanto Las explicaciones Que da El fiscal Luis Pacheco Son absolutamente Inaceptables Es más Amigos En base A esta Entrevista Nosotros Vamos a pedir Que se saque Del archivo Que se desarchive La denuncia Más importante Que puede involucrar La responsabilidad Penal De sujetos Como Sendik De sujetos Como De León De sujetos Como José Mujica Como Astori Como Kramer Y como el propio Presidente De la República Vázquez Porque estamos Hablando De 120 Millones De dólares Que se pagaron De sobrecostos Y que el fiscal Luis Pacheco Se negó A investigar Yo estoy seguro Pese a las declaraciones Que él dice De no haber sufrido Presiones Yo estoy seguro Que él sufre Presiones A tal punto Que ni siquiera Se anima a mencionar El nombre Del denunciante ¿Verdad? De este asunto Que no fueron Los políticos Que fue Hace Tres años atrás Tres años atrás El doctor Salle Entonces amigos Primer elemento Importante De la Entrevista De Luis Pacheco Del fiscal Pacheco Con Emiliano Cotelo No se llevó Adelante Una investigación Profunda Intervino La maquinaria De impunidad No se quiso Hacer la pericia Para demostrar La responsabilidad Penal De todos estos Sujetos Gobernantes Y de la empresa Un elemento Indiciario Importantísimo Amigos Que se ha descuidado En estas Investigaciones La empresa Que hace La planta De Alur Está caracterizada A nivel Internacional Por ser Una de las Empresas Más Coimeras Que tenga Digamos El planeta Primero Está Odebrecht Que hizo La regasificadora Que nosotros La tenemos Denunciada Hace cuatro Años Y voy a hacer Incapié En el aspecto Cronológico Porque el doctor Luis Pacheco Hace hincapié En el aspecto Cronológico En esta entrevista Y dice Que llega un momento Que las Investigaciones Deben concluir Y estima Que ese tiempo No puede pasar Los dos años Yo le quiero decir Al doctor Pacheco Que él tiene La investigación De Alur De Fripur Desde el año 2010 Hace Ocho años Ocho años Que tiene una investigación Que tiene la investigación De la regasificadora Del 2014 Hace cuatro años Esto es importante Porque o mantenemos Un criterio No podemos utilizar Porque es inmoral Porque se cae En la selectividad Cobarde Distintos raseros Para juzgar A los seres humanos ¿Verdad? Nosotros tenemos Además Esto no lo dice El doctor Salle Esto emerge De un principio Constitucional De una disposición Constitucional Que es el artículo 8 Que es la igualdad Ante la ley Entonces no podemos Admitir selectividad Cobarde De ninguna manera Eso es inconstitucional Más allá de que sea inmoral Les decía entonces Que No se hizo esa pericia Esa pericia No es como dice El doctor Pacheco Que tenía ese costo No tenía ese costo Iba a ser una pericia Con mínimo costo Y buscaba detectar ¿Verdad? Un despojo Eventualmente Hipotéticamente cometido Por estos individuos Del orden de los 120 millones De dólares Contra el pueblo uruguayo La pericia Lamentablemente No se hace Y él termina Archivando Sin tener Sin tener El elemento fundamental El peritaje De la gente Que podía decir Sí Aquí se pagó de más Decía que Habíamos detenido Digo porque era Una pericia muy costosa Pero que podía dar Alguna idea De lo que cuesta O podía costar En otros países O en la generalidad De los casos Una obra de esta naturaleza Eso por sí solo No era para la fiscalía Una prueba del delito Y no estaba denunciado Pagos ni comisiones Ilegales En Entonces Contar solamente Con una pericia Que me dijera Una obra de esta En otro país Sale la mitad Podíamos estar hablando De algún error O imprevisión A ver Ahora a ver Porque esto Verdaderamente Me molesta Señores Yo le quiero Aclarar algo El particular No tiene las potestades Que tiene Luis Pacheco Luis Pacheco Puede intervenir Teléfonos Puede hacer Allanamientos Puede levantar Secretos bancarios Puede ir a los cofres Puede traer testigos ¿Verdad? Nada de eso Puede hacer El denunciante El denunciante Cuando ve un hecho Con apariencia delictiva Cuando le resulta Algo sospechoso Cuando tiene pequeños Elementos indiciarios Denuncia En ese momento Por imperio De la constitución De la república El titular De la acción Pública Y el que tiene Los poderes De investigar Es El juez Y el fiscal Aquí se aplica La ley 15.032 Código inquisitivo Acusatorio La primera parte Inquisitiva Quien tenía potestad Para realizar Toda la investigación No era Luis Pacheco En este código Era la doctora Larrié Yo sé que la doctora Larrié Adhiere académicamente Al nuevo código Pero lamentablemente La doctora Larrié Aunque esté enamorada Del nuevo código Estaba actuando Por el viejo código Que le da todas las potestades Para investigar Ella Que el fiscal No la puede limitar En absolutamente nada Ni siquiera Las personas Que piden el procesamiento Quiero ser bien claro Porque ha habido Académicos Catedráticos Hinchas A muerte De días Y del nuevo código Que han inducido En error a la población Diciendo que La juez No puede hacer Más allá De lo que le pide el fiscal No En el nuevo código Yankee En el nuevo código Del proceso penal Que trajo días Que confiscó poder Al poder judicial Es así Pero en el viejo código Que rige esta causa No La doctora Larrié Puede procesar A quien quiera Puede investigar Lo que quiera No tiene ningún tipo De limitación Si el fiscal No está de acuerdo Tiene que ir a otro instituto Que es el sobreseimiento El pide el sobreseimiento Fundado Del procesamiento Dictado por la doctora Larrié Contra una persona Que él no solicitó Vale decir que la doctora Larrié Perfectamente puede procesar A De León Puede procesar A Sendik Puede procesar A Astori Puede procesar A Kramer Claro Evidentemente Si la investigación Desde un comienzo No busca Eventualmente Las hipotéticas responsabilidades De estas personas Si no hay Interceptación telefónica Si no se utilizan Los elementos Tecnotrónicos Que se utilizan Para Juan Pueblo Cuando se trata De investigar A estos otros Evidentemente No va a tener Los elementos Para pedir ese procesamiento Y ahí está La selectividad Y aquí en la indagatoria Para nada se menciona Las prácticas comunes De interceptación Que se utilizan Normalmente En estos juzgados Estas especificaciones Son de fundamental Importancia Amigos Vamos a continuar Analizando La La entrevista Les decía Entonces Que Cuando el denunciante Hace referencia A determinados Tipos penales A determinadas Conductas penalizadas Para nada Está Limitando La Potestad Investigativa Del fiscal Ni tampoco Está Digamos Calificando De forma Determinante El dueño De la acción Es el fiscal Y yo Pude haber Denunciado Alur Y él Terminar Investigando Lo que De la investigación Primaria Emergera Cualquier otra Cosa El fiscal Dice que no Fueron denunciados Sobre costos Yo le tengo Que decir Que esto No es así Claramente Denunciamos Sobre costos Al punto tal De que nuestra Denuncia Va precedida De un artículo De prensa Que refiere En su titular Eventuales Sobre costos En la obra De Alur Llevamos Como testigo A Pérez Morgan Que fue a hablar Específicamente De los sobre costos Entonces Que quede bien claro Para la población Lo que dice El fiscal Pacheco De que no fueron Denunciados por mí Los sobre costos No es así Yo denuncié Los sobre costos En la médula De nuestra denuncia Pero en el peor De los casos Si no hubiéramos Denunciado Sobre costos Y solamente Irregularidades Genéricas Se le paga El sueldo Y tiene Todas las potestades Que le da La constitución Y la ley Para investigar Toda acción Que tenga Apariencia Adictiva Sin ningún Tipo De limitación Primero la juez La doctora Alarrié Y después El fiscal Pacheco Y aquí Estábamos hablando De la empresa Pública Más importante Que había tenido Un déficit De 800 millones De dólares Entonces Aquí estaba En juego El prestigio Aquí estaba En juego El celo Profesional Aquí estaba En juego La calidad Técnica Del poder Judicial Y de la Fiscalía General Y tenemos Que decirle Que la nota Es deficiente Absolutamente Deficiente Por muchos Motivos Es deficiente Algunos Ajenos a los Magistrados Otros No tanto No estaban Denunciados Pagos Ni Comisiones Ilegales Y como Vamos a denunciar Y que Denme La posibilidad De interceptar Teléfonos Denme La posibilidad De interrogar A los Testigos Y vamos A ver Si yo No traigo Prueba De comisiones Y coimas Evidentemente Que el particular No tiene Esas potestades Para aportarle Pero además Pregunto Pero quieren Ganar el sueldo Sin trabajar Pero quieren Que sea Salle Que le lleve Todo el proceso Digerido Y esto Tenemos que Reconocer Que el fiscal Ha trabajado Mucho El mismo Ha dicho Que pasó Las vacaciones Trabajando Bueno Si perfecto Y si tenía Una mega causa Y si al fiscal General No le interesa Tener Un equipo Bien dotado De personal Y recursos De todo tipo Para investigar Los crímenes De corrupción No es culpa De la población Que el fiscal General Tenga un solo Fiscal Y dos asistentes Que no dan abasto Con todos los casos De alta corrupción Del gobierno Es adrede Es a propósito El fiscal Del gobierno El fiscal Frenteamplista El ex militante Comunista Jorge Díaz No quiere Tener fiscalías De crimen Organizado Con mucho personal Porque marcha Preso Todo el gobierno Por eso No quiere Y lo denuncia En la primera parte Pacheco El fiscal Pacheco Que dice Dice que no tiene Elementos Que tiene dos Ascriptas Que tiene que ir A estudiar expedientes De 20.000 fojas Y que tiene Cientos de causas De esta naturaleza Y ustedes creen Que el gobierno Deja que esto sea así ¿Por qué? Porque no quieren Investigación Porque están Saqueando al país Bien amigos Continuamos Con la Entrevista Que la pericia No era determinante Pero perdón Si los peritos Decían Esta planta Cuesta 40 millones De dólares Hacerla De acuerdo A lo que nosotros Vemos En esta planta No se pueden Gastar más de 40 A reventar 50 millones De dólares Yo pregunto Una cosa Con esa pericia Que demostraba Que había 120 millones De dólares Pagados de más ¿No iba a procesar? ¿No iba a procesar El fiscal Pacheco Con esos elementos? ¿Qué más precisaba Para procesar? ¿Qué explicación? Fíjense El interrogatorio Que puede ser Un acusador público Tomando a Sendik Tomando a Mujica Tomando a De León Y preguntándoles Bueno, yo quiero Que me expliquen Cómo hicieron Para gastar ¿Y saben cómo Tenían que explicar? Tenían que explicar Que por ejemplo Los equipos De computación Todo el paquete Tecnológico A nivel internacional Vale 500 mil dólares Y que ellos pagaron 10 veces el valor 5 millones de dólares Pero esa prueba Estaba en el expediente Pero esa prueba Ya la tenía Pacheco En el expediente Sin la pericia Porque estaba declarado Es decir Que ya tenía Prueba testimonial Me archivó Con prueba testimonial Y archivó La causa más importante De ANCAP Porque cuando hablamos De ALUR Amigos Estamos hablando De ANCAP Porque La ingeniería jurídica Que pergeñaron Los políticos Del partido Único Del nuevo orden mundial Frente a plistas Colorados Blancos Independientes Fue la privatización Más perversa De una empresa pública Era tomar el dinero De los uruguayos Pasarlo a una empresa privada Y que el Director de la empresa privada Manejara el dinero Como quisiera Eso Amigos ¿Saben qué es? Eso es facilitar La corrupción Políticos Facilitadores De la corrupción Políticos Que permitieron La generación De empresas Como Gas De Sayago Alur Que saquearon Al pueblo uruguayo Y después Como unos Demagogos Bandidos Se presentan En el juzgado A denunciar Sabiendo que Tenían una maquinaria De impunidad Sabiendo que Estos casos Los terminaba Juzgando Tabaré Vázquez A través del artículo 197 y 198 De la constitución Bandidos Es lo que hay que decirle Demagogos Engañando Y estafando Intelectualmente Al pueblo Tengo 36 años De abogado Y 60 años De edad Amigos Ustedes creen Que yo voy A tolerar La irrespetuosidad De archivar Una denuncia Fundada Que buscaba Defender 120 millones De dólares Desde el pueblo Uruguayo Con La frescura De decir De que no se hacía La pericia Porque era costosa No mi amigo Yo no voy a tolerar eso No se hizo la pericia Porque hay una maquinaria De impunidad Y voy más lejos Todavía No hacer la pericia En este caso Tiene apariencia Delictiva Y otro gobierno Que no sea La dictadura Que vivimos En este momento A través del golpe De estado técnico Tiene que investigar Estas conductas omisivas Pero voy más lejos Todavía La doctora Larrie Tenía todas las potestades Del mundo Para prescindir Del dictamen De archivo Mandar a hacer La pericia Investigar Y pedir el procesamiento Es decir Que aquí tenemos La complicidad Del poder judicial También Y por eso Yo hablo De una maquinaria De impunidad Y en la maquinaria De impunidad Estoy metiendo También al poder judicial Y le puedo garantizar Amigos Que no son muchos Los abogados Que se animen A hacer este tipo De declaraciones Pero no pasé Por la universidad No tengo 36 años De profesión Y no tengo 60 años De edad Para que me vengan A pasar por arriba Y dejarme como un estúpido Ante la opinión pública Diciendo que Me denuncias Son infundadas Los que son infundados Son los fallos De archivo Lo que responde Evidentemente A intereses Que están bastante oscuros Son los archivos El fiscal Pacheco Plantea un problema Y vamos ahora Al comienzo De la entrevista Que ya lo hemos abordado Cuando dice Que no tiene Los elementos Técnicos Los elementos De recursos humanos Para actuar Si Ya lo expliqué Evidentemente No interesa Y sigue sin interesar Amigos Porque actualmente Hay un solo fiscal En el juez Nuevo código Para atender Los casos de corrupción Y toda otra cantidad De casos Es el doctor Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez Tiene 700 denuncias Para tramitar Solo ha podido tramitar Hasta el momento 70 denuncias Que es eso amigo Eso se llama Denegación De justicia El Frente Amplio Ha instaurado Un sistema De denegación De justicia Para los uruguayos Vamos a la pausa Y volvemos Amigos Vamos a otra parte De la entrevista Que consideramos De fundamental importancia Es el tema De trafigura En esta parte El fiscal Pacheco Dice lo siguiente Y voy a la A la parte sustancial ANCAP Coloca a trafigura En esa posición ANCAP ANCAP coloca A trafigura En esa posición Y esta figura La que compra Petróleo A Petroecuador Y le vende Gasoil Refinado Y esta es la parte Más importante La fiscalía Entendió Que un negocio Millonario De esas características No estaba Exceptuado De la licitación Pública Si Claro Muy bien Doctor Pacheco Los negocios Millonarios De estado Uruguayo Tienen que Transitar Por el procedimiento Republicano Democrático Transparente Provo Cristalino Que se llama Licitación Pública Ahora Doctor Pacheco Cuando el doctor Salles Se presentó Ante usted Con la denuncia De UPM Referida A un presidente De la república Que clandestinamente En secreto Socarronamente Subreptisiamente Se traslada Al despacho De los directores De una empresa Privada Y contrata Con esa empresa Privada Por el estado Uruguayo Sin transitar Por el procedimiento Licitatorio Que usted Hace referencia En este dictamen Y que sirvió Para procesar Y fundamentar Los procesamientos De este dictamen ¿Por qué Archiva la denuncia Del doctor Salles? ¿Por qué No tiene El mismo concepto Que tiene En este caso De transfigura A Ian Kapp? ¿Por qué No dice Lo mismo Que está diciendo En este dictamen? ¿Por qué No pone Como corresponde Constitucional Y legalmente A la licitación Pública Como el procedimiento Obligatorio Por el cual Debió transitar El presidente De la república Y no transitó Y llegó a un contrato Que es un bochorno Para el país Que es abusivo Que es leonino Que es extorsivo Que es ilegal Que es criminal Pero ¿Por qué Tenemos ese doble Rasero? ¿Qué pasa Que entra La figura ANCAP? Sí Releva usted La importancia La necesidad La Ineluctibilidad De ese procedimiento Y sin embargo No lo plantea En el caso De UPM Que era De miles De millones De dólares Amigos De la entrevista Del doctor Pacheco Surgen En los propios Elementos Para pedir El desarchivo De la causa De la denuncia Formulada Por el doctor Salle Y el doctor Enrique Viana Por el contrato Coimero UPM Yo voy a imprimir Esta entrevista Y me voy a presentar En el juzgado Y le voy a decir Que le den vista Al fiscal Porque el fiscal No puede apartarse Del principio De igualdad Ante la ley Y si es Imperiosa Si es Necesaria Si es Ineluctable La licitación En el caso De Transfigura También lo es Por supuesto En el caso De UPM Claro Ustedes comprenderán Mi estado de ánimo Cuando yo accedo A esta entrevista ¿Verdad? Y cuando veo Bueno Yo diría La falta De fundamentos Técnicos Para los archivos Tanto de Alur Como de De UPM Pero Es importante Que se produzcan Estas cosas Es importante Esta entrevista Igual que es importante La entrevista De Ignacio Álvarez Que lo lleva Contra las cuerdas Ignacio Álvarez Lo lleva Contra las cuerdas Y lo lleva Contra las cuerdas En materia De procesamiento Sin prisión Y lo lleva Contra las cuerdas En materia De la utilización Del avión De Alur Pero ¿Cómo? Si el fiscal Dice que Está aprobado Que se utilizó El avión Para un fin Que no era El específico Y se gastó Con ese fin Que no era El específico Y entonces ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se procesó? Dice Porque son infinitas Las cantidades De cosas Que emergen De una investigación De esta naturaleza Pero fiscal Pero fiscal Pacheco Yo tuve preso Un individuo Por tres chuletas De aguja de segunda Pero fiscal Pacheco El fiscal negro Carlitos negro Tuvo nueve meses A una joven Primaria absoluta De dieciocho años Porque a la salida De un boliche Y seguramente Porque había Alcohol de por medio Se peleó Con otra persona Claro Era afrodescendiente Era parienta De jerarcas del Mides Era militante Del Frente Amplio Y entonces Por ese mero hecho Por esa peleita Nueve meses En piedra De los indios Uruguayos Tres chuletas De aguja de segunda Cuatro meses y medio Presos en las cañitas Una pelea De jóvenes Seguramente alcoholizada Nueve meses En piedra De los indios El vaciamiento De ochocientos Millones de dólares Se salva Con un procesamiento Sin prisión Y se salva Diciendo el fiscal Que hay una cantidad Infinita De cosas Que debería investigar Pero que no puede Porque no tiene Los elementos Pero ¿Cómo? Pero obtuvieron Los elementos Para investigar Las tres chuletas De aguja de segunda Y para investigar Los ochocientos Ochenta millones De dólares O ochocientos millones O mil millones Que involucran A los gobernantes A los individuos Que siguen teniendo El poder Para seguir saqueando El poder El fiscal Me dice Que no tiene Elementos Recursos humanos Tiempo Bueno Aquí está Aquí está La prueba Aquí está La selectividad Cobarda y perversa Del sistema judicial Uruguayo Que yo denuncio De ninguna manera Puedo admitir Las excusas Que está dando El fiscal Luis Pacheco Para terminar Una investigación Y menos Para cortarla En el hilo Más fino Porque la está Cortando En el hilo Más fino La está cortando En el cadáver La está cortando En el individuo Que sacrificó El frente amplio Para evitar La investigación De las entrañas De la asociación Para delinquir Que es la asociación Que es el frente amplio Porque en este Vaseamiento De ANCAP El fiscal Y la juez No investigaron Para arriba No tiene explicación Conforme a los artículos Que establecen Los modos de control Que tiene el poder ejecutivo Sobre las empresas públicas Que no haya declarado Mujica Que no haya declarado Astori Que no haya declarado Kramer Que no haya declarado Vázquez ¿Qué pasa con nuestra justicia? Que tiene miedo Que tiene terror A traer A los juzgados A investigar A estos individuos Que son los que la constitución Les ha conferido El deber No el poder El deber De controlar El caso ANCAP Es un bochorno Y las explicaciones Que da el doctor Luis Pacheco Lo transforman En un bochorno Potenciado todavía Nos da plenamente La razón Procesamiento Sin prisión Pero y la alarma Primero que estamos Hablando del código viejo Primero que estamos Hablando del código viejo Aquí no se aplica El código nuevo Si bien es cierto Que hay un principio General de derecho penal Que todas las normas Que benefician Al indagado Y al imputado Son de aplicación inmediata Si el codificador Si el codificador En el código O en la ley Establece los casos Taxativos Para que se aplique El nuevo código Evidentemente Está Invirtiendo El principio Y está diciendo El principio general En este caso No se aplica Y se aplica Solamente La norma Más benigna En los casos Que el legislador Dijo que quería Aplicarse Y eso es lo que sucede Con el nuevo código El legislador Determinó En qué casos En qué circunstancias Se aplica El nuevo código Por lo tanto Invirtió El principio general Nos guste O no nos guste Es decir Que aquí estamos Bajo el sistema Del viejo código Y en el sistema Del viejo código Amigos La prisión preventiva Era Normalmente El sistema Que se utilizaba ¿Por qué? Porque en algunos casos Es preceptiva La prisión preventiva En todos casos De delitos graves Que la pena supere Los dos años Sea De dos años O superior De dos años De penitenciaría El constituyente No el legislador El constituyente Le dijo al juez Y al fiscal Usted tiene que Procesar con prisión En los otros casos ¿Cuál es el sistema Que se utiliza? La prisión preventiva Por un tiempo Yo sé que van a salir Los grandes académicos A decirme Es pena por anticipado Se tiene un inocente preso Sí, sí Todo eso es real Todo eso es real En el caso De las tres chuletas De aguja de segunda Todo eso es real En los nueve meses De la muchacha Que tuvieron la pelea A la salida del baile Todo eso es real En el 99% De los casos Los tres La bolsa de morrones Allá en salto Y así le puedo mencionar Cientos de casos Y resulta que En este En el más emblemático En el que Institucionalmente Quedamos Abochornados A nivel internacional Porque tuvo que bajarse De la presidencia De la república Por corrupto Raúl Sendik Más allá del silencio Cómplice De todos los partidos Del PUNOM Que lo dejaron ir Sin decirle Sin endilgarle Una sola Un solo reproche ¿Verdad? Esa vergüenza Que protagonizamos En el Parlamento Nacional Que lo protagonizó El Parlamento Que quedó Como una institución Desprestigiada Como lo debe ser Debe estar Enormemente Desprestigiada Y no me vengan A decir Que yo Estoy Atentando Contra las instituciones O socavando Las instituciones El comportamiento De ustedes Señores legisladores Es el que desacredita Esa casa Esa casa De las leyes Son ustedes Los responsables Y no los particulares Que ponemos de manifiesto Los motivos Por los cuales Esa desacreditación Es legítima Es fundamental Entonces amigos Procesamientos Sin prisión Para estos casos Bajo ninguna circunstancia Otro elemento importante La explicación De por qué Amaro si Camino La novedosa teoría Yo no la había escuchado Jamás Del desvanecimiento Del dolo Desvanecimiento Del dolo Esas son las palabras Que utiliza El fiscal ¿Por qué? Porque Cami Amaro Y Sendik Firman Los contratos Cuando firman Los contratos Amigos Yo le quiero decir Que la jurídica De ANCAP No debe bajar No tengo el número exacto Pero no debe bajar Entre 20 y 30 Abogados Y escribanos Y normalmente Hay una intervención De la asesoría letrada Y de la asesoría notarial Para los casos De contratación Y el Exdirector Amaro En Radio Carve Dijo que Actuó Con todos Los dictámenes Legales De la asesoría letrada De ANCAP A favor De este contrato Entonces la pregunta es ¿No vinieron a declarar Al expediente penal Los abogados Que firmaron Ese informe favorable A los contratos A estos contratos Que están sospechados Como el de Trafigura Por ejemplo Segundo Vuelvo al tema Que lo había dejado colgado Desvanecimiento del dolo ¿Qué es el dolo? El dolo es el estado psicológico De representación Y voluntad Del sujeto En el momento De cometer El acto delictivo Voy a ser más claro Es lo que yo estoy pensando Y lo que estoy ejecutando En ese momento En este momento Supongamos Yo le quiero dar muerte Al amigo Claudio Chabén Que nos acompaña Comienzo a ejecutar los actos Tomo un cuchillo Y le infiero Un corte Una apuñalada Yo estoy representándome El acto Representándome Las consecuencias del acto Y al mismo tiempo Mi cerebro Le está ordenando A mis músculos A mi cuerpo Accionar de forma tal De obtener Ese resultado Y ese resultado Es un resultado Antijurídico Es un resultado No querido Es un resultado Es malicioso Es antisocial Es quitarle la vida A un ser humano Si yo firmo Un contrato Con todos los asesoramientos Y ese contrato Y ese contrato Yo entiendo Que es ilegal Como entiende Pacheco El fiscal Pacheco En la actuación De Amaro Y de Sendik El hecho de que Con posterioridad Con mucha posterioridad Porque no fue inmediatamente Amaro dijo que fueron Siete meses después Si yo siete meses después Reflexiono y digo Pa, qué macana Matea, Claudio, Chabén Me arrepiento Sí, me arrepiento Pero eso No desvanece El estado psicológico No desvanece Toda aquella descripción Que yo hice Del momento De la consumación Del delito El arrepentimiento Es un estado espiritual Emocional Psicológico Posterior al delito Ni siquiera es un atenuante Atenuante serían Aquellos delitos Que se puede reparar El mal Reparar el mal Por ejemplo Si en lugar de robar En lugar de matarlo Le quiero robar el reloj Bueno, le robo el reloj Ahí cometí el delito Si después voy Y se lo devuelvo Eso no enerva El delito cometido En aquel momento Cuando le sustraje El reloj Lo que hace Que Hace que El daño económico Se vea resarcido Y eso el legislador Lo toma como qué Como una causa Disculpatoria No Como un atenuante Nada más Como un atenuante Es decir Si tenía que ir preso Iba a ir preso Capaz que Lo iban a tomar en cuenta Para penarme Con menos pena O para tenerme En medida cautelar De prisión preventiva Menos tiempo Entonces amigos Cami Tenía que ser procesado Y el hecho Que se arrepienta Siete meses después No tenía El efecto jurídico Que le asignó Erróneamente Desde el punto de vista técnico El fiscal Luis Pacheco Pero aquí vienen Las sospechas Porque conociendo Cómo se ha Consustanciado La politiquería barata Con la justicia Nosotros comenzamos A tener el legítimo Derecho De conjeturar Frente a este Disparate técnico Si no estarán Los pactos políticos Determinando Este tipo de situaciones Porque no olvidemos Que la Fiscalía General Igual que el Poder Judicial En este momento Están absolutamente Contaminados Es lo que ha hecho El Frente Amplio La putrefacción Que ha traído El Frente Amplio Es la contaminación Total y absoluta De la Fiscalía General Y de la Suprema Corte de Justicia Me dirán Los Frente Amplistas En el pasado existía Sí En el pasado existía Y el Frente Amplio La denunciaba Y el Frente Amplio La denunciaba Ahora Que el Frente Amplio La utiliza Tiene que ser El Doctor Salle Que la denuncia No hay quien la denuncie En el aspecto En el ámbito político Son todos cómplices De esa situación Por eso la importancia De esta audición Por eso la importancia De estos discursos Por eso la importancia De estas denuncias Y por eso la importancia De este tipo de entrevistas Porque este tipo de entrevistas Aclaran Y dejan Expuesta La sin razón Son en todo caso Del no procesamiento Del no pedido de procesamiento Del señor Camí Yo no sé si están Bien o mal Los procesamientos De Amario y Camí Ellos hablan de informes técnicos De informes jurídicos Los informes jurídicos Por supuesto que no son Absolutamente Vinculantes Es un asesoramiento Y se supone que La persona que acepta El cargo De director De ANCAP Es porque se encuentra Subjetivamente Capacitado Él entiende Que está capacitado Para esa responsabilidad Manejar una empresa pública Yo puedo pedir asesoramiento Al escribano y al abogado Pero por encima Del asesoramiento Del abogado y del escribano Estoy yo Estoy el tal conocimiento mío La experiencia mía La responsabilidad mía De estudiar El caso concreto Fallaron Fallaron Puede darse la falla Por negligencia Puede darse la falla Por impericia Y entonces Estamos en otro tipo De situaciones Y si el delito No se incrimina A título de Culpa No es entonces Este Procesable Pero son Son situaciones distintas Amigos ¿Qué ha quedado De manifiesto en esto? Lo que dije Al principio de la audición Lo que dije Al principio de la audición La justicia nuestra Es Cobardemente selectiva Yo recuerdo también La entrevista De Ignacio Álvarez Cuando El fiscal Asevera Que en determinados Contratos Las empresas Se vieron beneficiadas Y si se vieron beneficiadas Es porque sacaron Provecho económico Y entonces Si está constatado Que la actuación Fue Arbitraria Que la actuación Del funcionario público Fue ilegal Y que hubo un beneficio Para un tercero ¿Por qué se tipifica Solo abuso De funciones? ¿Por qué no se tipifica Otro tipo De delito Previsto Para la administración Pública? Que también Este Trae a responsabilidad A la empresa Que se benefició Y cuando Ignacio Álvarez Le hace Este planteamiento No No satisface La respuesta De Pacheco Inclusive Entra en un Pequeño error técnico Que inmediatamente Lo corrige Porque dice No se probaron Las coimas Inmediatamente Se da cuenta Que el tema De la coima Involucraba El delito De cohecho Pero el hecho De que no se Pruebe la coima No quiere decir Que por sí Una Actuación Del funcionario Público Ilegal Arbitraria Contraria a la ley Para beneficiar A A una empresa Genera Una figura Delictual Que trae La responsabilidad Del funcionario Y de la empresa Y esto era muy importante Amigos Esto era muy importante Vamos al ejemplo Claro y concreto En el paquete Tecnológico Cuando se beneficia A una empresa Que en lugar de llevarse 500 mil dólares Que es lo que vale el paquete Se lleva 5 millones de dólares Se lleva 4 millones Y medio de dólares De arriba ¿Qué más necesita El fiscal Para procesar? ¿Qué pidieron Para procesar Por las tres chuletas De aguja de segunda? Encontradas En el bolso Encontradas En el bolso Del funcionario Preguntarle ¿Quién se la dio? Me la dio el preso tal Y basta Trajeron Pero usted le dio Sí, le di las tres chuletas Se constató Que las tres chuletas Eran del CONCAR Que eran del Estado Uruguayo Las tres chuletas Eran del Estado Uruguayo Y por tres chuletas Que eran del Estado Uruguayo Con la simple declaración Del imputado Del indagado Perdón Que era el policía Y del privado Que se benefició Con eso Lo procesaron Y lo mandaron preso Y si se utilizó Una avioneta Por parte De ANCAP Porque la decisión De usar la avioneta Para traer y llevar A Kicillof Fue de ANCAP Y a LUR La prestó Y se hicieron gastos ¿Qué más Se precisaba Amigos? Pero ¿Por qué Para el ¿Por qué Para el Agente de segunda? ¿Por qué Para el de los morrones? La justicia Se conforma Con tan poca prueba O la necesaria Porque hay una cosa Importante Que ustedes tienen Que tener presente El auto De procesamiento No es la condena El auto De procesamiento Es Un juicio De carácter Provisorio Modificable Imperfecto Con respecto A que el individuo Tuvo algún tipo De participación En un evento Con apariencia criminal Ahí se abre El procesamiento Y se abre Entonces Todo el circuito Todos los andaribeles De un proceso Un proceso ¿Qué es lo que busca? Hallar la verdad material En el viejo código El nuevo no dice eso El desastre La inmundicia Del nuevo no dice eso El viejo sí Por suerte Buscar la verdad material Y darle Al imputado Todas las garantías Para que se defienda Eso es el proceso Buscar la verdad material Sin desmerecer Las garantías Del imputado Que además tiene Una situación De presunción De inocencia ¿Verdad? Limitada Recortada Porque por algo Lo procesé Tengo elementos Imperfectos De prueba Yo necesito Elementos Imperfectos De prueba Que solamente Generen El convencimiento Primario Y provisorio De que pudo ser El autor Del delito Luego En el proceso Profundizo Esas pruebas Y la defensa Buscará Profundizar O traer Las pruebas Exculpatorias Pero quiero decir Que la exigencia De prueba Es mínima Los tribunales Se cansan Los tribunales Se cansan De confirmar Los procesamientos Diciendo Bastan elementos De semiplena prueba Provisorios Imperfectos Para generar El convencimiento Fundado Del juez Que pudo haber Participación De este sujeto En el delito Y resulta Que cuando vienen Los casos En que están Metidos Los gobernantes Con apariencia De criminales Ahí empiezan Todas las teorías Garantistas Las dudas La falta De recursos humanos La falta De recursos técnicos Le viene El ahorro Le viene El amarretismo A los operadores Jurídicos Que no quieren Gastar Unos miles De dólares Para destapar Una joda Y voy a utilizar Este término Descomedido Pero que se entienda Bien De 120 millones De dólares Pero que nos están Tomando el pelo Ya tengo poco Ya estoy pelado Y me quedan Nada más que chapas Blancas Ustedes creen Que con 60 años De edad Y 36 años De profesión Yo me voy a comer Una vista fiscal De esta naturaleza De ninguna manera Voy a denunciar Que el sistema judicial Uruguayo actual Es deplorable Es una inmundicia El actual sistema judicial Y sabe que es Lo peor De este sistema judicial El inmundo Que es cobarde Que le pega Al de abajo Que maltrata Al de abajo Pero con el de arriba Con el de arriba Arruga Arruga Esa es la realidad Que estamos viviendo Pocos se animan A decir esto Con respecto A los temas cronológicos Ya lo dije Pero que tanto apuro Y yo pregunto una cosa El fiscal general Que en el caso Balcedo Dijo Que fiscal Iba a intervenir Que en el caso Balcedo Fue a Maldonado Y hizo la conferencia De prensa Él En lugar de hacerla Morosoli Es decir Mostró bien Que el sistema De directivas Es total Y absoluto No existe Independencia técnica Yo discrepo Radicalmente Con el fiscal Luis Pacheco Cuando dice Que tiene Independencia técnica El fiscal Luis Pacheco No tiene independencia técnica Porque la ley 19.743 El legislador Blanco Colorado Independiente Y frenteamplista Se la confiscó Aquí hay un fiscal general Que se comporta Como un general De cuartel Y así lo denunció Fossati Y cuando Emiliano Cotelo Le pregunta Sobre las denuncias De Fossati Que están Después corroboradas Por las denuncias De Domenech Y parcialmente Por la del renunciante Subía Que se jubila Este Y que parece Que interviene En política Todos confirman Ese sistema De terror Y Emiliano Cotelo Le faltó Preguntarle A Emiliano Cotelo Le faltó Preguntarle A Luis Pacheco ¿Por qué Hay tantas Fiscales Veteranas Que están En tratamiento Psicológico Porque no aguantan El sistema Militarizado Que estableció Díaz Porque no aguantan El sistema De terror Que estableció Díaz Entonces No me vengan Porque hay Independencia técnica Aquí hay que dice Quien va preso Y quien no va preso Que se investiga Y que no se investiga No es el fiscal general Es Tabaré Vázquez Mi amigo Y saben por qué Porque en este caso Excepcionalmente En lo que es la conducta De este presidente Que gobierna Al margen De la constitución Y de la ley Y sospechado De coima En el caso UPM En este caso Le tengo que reconocer A Tabaré En este caso Tabaré cumpliste La constitución La constitución En este caso Tabaré te ampara Porque el artículo 197 y 198 Te da el derecho De decirle a Díaz A quien procesas Y a quien no procesas Porque los sinvergüenzas O los burros De nuestros legisladores Con la ley 19.334 Y con el artículo 4 Quisieron hacer decirle Al constituyente Lo que no pueden hacer decirle Porque la función Constituyente Está por encima De la función legislativa Entonces Todo ese artículo Que es una estafa Intelectual Que trata de dividir Entre actos administrativos Y actos jurisdiccionales No tiene ningún tipo De relevancia En el ámbito De la constitución De la república Y en este caso Entonces Tabaré Actúa amparado Por la constitución De la república Y puede decir Quien va preso Y quien no va preso Y puede eximirse De declarar Claro Porque Tabaré Vázquez Tenía que estar declarando En este expediente Amigos Tabaré Vázquez Tenía que estar declarando ¿Saben por qué? Como tenía que estar Declarando Martínez Se dejó afuera Martínez Y se dejó afuera Tabaré Vázquez ¿Saben por qué Se dejó afuera Martínez Y Tabaré Vázquez? Porque uno es el presidente actual Y el otro es el candidato Que tiene un sector Del frente amplio Pero lo dijo muy claramente Amaro En la entrevista Que le realizó Pinato Yo estaba presente Todo el plan estratégico Todo este tema De los gastos de ANCAP Fue planificado Por Martínez Y sin embargo En esta investigación Ni la doctora Larriera Ni el doctor Pacheco Trajeron Ni a Tabaré Vázquez Ni a Mujica Ni a Astori Ni a Cremana Ni a Martínez No mi amigo Así no puede funcionar La justicia Será hasta el próximo lunes Muchas gracias